Estás en Emilius VGS Hace unos días ha aparecido el primer filtro de realidad aumentada de Starbucks y ha causado una gran sorpresa. Posiblemente sea una de las experiencias más resaltantes del año hecho por una marca. No sería tan relevante si en ella no aparecieran nuevas funcionalidades que aún no están disponibles para todos. Me refiero a Image Target o Target Tracker para Instagram. Antes de irnos al tema tecnológico, te explicaré cómo disfrutar de este filtro y compartirlo con tus amigos. Primero, debes entrar a la cuenta de Instagram de Starbucks Mundial y seguirlos de preferencia. Luego, accede a la pestaña del rostro y prueba el filtro Holijay. Para vivir la experiencia completa, debes acceder al Starbucks más cercano de tu casa o de tu trabajo. Para pedir uno de los productos que usen los cuatro envases de la temporada navideña. Apunta la cámara hacia el envase y mira la magia aparecer. El primer envase blanco nos muestra un edificio navideño de Starbucks con adornos típicos de la festividad. Lo genial es que puedes mover el envase y la experiencia se mantiene. Se puede usar la cámara posterior y tener diferentes tomas junto a la realidad aumentada. El siguiente envase que contiene el fondo verde y texto blanco nos muestra una frase referencial a la navidad y a Starbucks. Y junto a dicha frase 3D caen letras como si fueran partículas. Este otro envase nos permite desbloquear una experiencia llena de nieve. Mira el detalle del logo. Y también descubre como una frase en 3D recorre nuestro vaso. ¡Qué gran detalle! Este último envase es interactivo. Aparecen partículas de rojo y verde. En ese momento podemos hacer tap a la pantalla. Y estas desaparecerán. Si enfocamos al techo, aparecerá la marca Starbucks. Y si le hacemos tap, caerá más nieve y desaparecerán las partículas rojas y verdes. El filtro fue creado por la agencia The Mule, con el soporte del equipo de Facebook relacionado a Chris Price. ¿Cómo Starbucks ha tenido este beneficio? Pues suele pasar que grandes marcas pueden tener acceso anticipado a ciertas funcionalidades. Claramente, este es uno de estas situaciones. Creo que es un gran acierto de marketing apuntar a una marca mundial que puede impulsar la adopción de esta tecnología como son los filtros de realidad aumentada. El Target Tracker o Image Tracker es una funcionalidad que no existe en Instagram para los creadores independientes. Esperemos que antes de fin de año todos tengamos acceso. Si quieres aprender a crear experiencias relacionadas, puedes ver el video que hice al respecto. Otro punto relevante respecto a las nuevas funcionalidades es el video preview. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, si eres desarrollador de Spark Art, sabrás que este video preview es diferente al resto. Starbucks mostró un video 100% marquetero, donde las instrucciones que se brindan son claras y existe una producción bien cuidada. Posiblemente el próximo Target Tracker o Image Tracker sea mucho más preciso. Con una calidad de detectar elementos, esperemos que permita detectar también formas distintas como cilíndricas. Solo lo sabremos cuando llegue para todos los desarrolladores. Si te gustó este video, déjame un buen like y comenta. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!